Firmen la última hoja. Aquí, ¿verdad? El jefe quiere hablar con usted. ¿Qué sucede? Perdón, nada malo. Creo que han acordado concederle un anticipo. ¿A quién, al jefe? No, hombre, a usted. El que solicitó puede hacerle un espléndido regalo a su mujer. ¡Adelante! ¿Le ha dicho García? Sí, señor. Muchísimas gracias. ¿Está usted contento con nosotros? ¿Cómo no? Un poco impaciente, ¿eh? Yo conozco la juventud. Eso es lo que dicen los clientes. Que es usted demasiado joven, ¿sabe? Usted lo comprende, ¿no? ¿Cómo no voy a comprenderlo? Hace 30 años que lo oigo. De todas maneras, hay un asunto. Lo del señor Torretilla, ¿recuerda? Quizás se lo encarguemos para después del verano. ¿De verdad? A título de prueba, ¿eh? Muchísimas gracias, señor Carvajal. Ahora celebre el aniversario de su boda con la mayor alegría. ¿Ha sonado el ascensor, Clotilde? Yo no he escuchado nada, señorita. Pero como no funciona... ¿Por qué tardas tanto hoy? Precisamente hoy. Vaya corriendo a avisarla. Esto ya está rematado. Estira el lacito. No, con la escalera. El ascensor no funciona. Gracias por todo, Pedro. Y a pesar de las repetidas afirmaciones, no es muy de fiar la actitud de la Unión Soviética. Porque también la presión ejercida en el asunto de Yugoslavia hace que los puestos... ¡Qué tabarra! ...sean inútiles y si al bloqueo económico... ¡Ni una gota de música! Es la hora de Radio Nacional, señorita. Ahí está. ¡Josefina! Un año más, Antonio. Un año más. ¡Oh! Lo acaban de arreglar esta mañana. ¡Oye! Así nunca te veo llorar. Y mira, debes hacerlo de vez en cuando. Se te ponen los ojos muy guapos. ¡Qué raro! Creí que ibas a ver dulce. Perdóname, Antonio. Hoy no debiera estar triste. ¿Tú lo estás? Cuéntame tus penas. ¿Tienes muchas penas? ¡Oh! Cari. Estás encaneciendo. Todo se rompe, Antonio. Se deshace. No sirve nada de verdad. Son cosas baratas, mujer. Del grifo del agua caliente sale siempre agua fría. Y del de la fría sale una cosa de color chocolate. A lo mejor es chocolate. ¿Qué? El de Estela suelta pinchos. Y esta mañana la pobre Clotilde se ha clavado uno en un pie. El camisón de seda natural no es de seda natural. Pero, mujer, eso es lo natural. La ventana no cierra. Las puertas no abren. La radio habla, habla, habla. Bueno, bueno, compraremos un tocadiscos, ¿eh? No dará vuelta, ya verás, no dará vuelta. Parece mentira que todos estén a engañarnos. Debe ser culpa mía que no sé comprar. No, mi vida. Es que los otros saben vender. Es como si viviéramos solos en un monte lleno de bandidos. Sí, Josefina, ahí lejos. Muy lejos del cuartelillo de la Guardia Civil. ¿No crees que nuestro matrimonio se irá deshaciendo poco a poco como esta casa? No, amor mío. Esta casa en nada se parece a una verdadera casa. Como el viaje de novios tampoco se pareció a un viaje de novios. Pero que tú y yo nos queremos sí es verdad, ¿no? Sí. Es amor, no es un sucedáneo. Lo que pasa es que aquí el tiempo está más comprimido. Cuanto más pequeña es una vida, más insoportable resulta el peso del tiempo. Por eso a ti te es difícil vivir aquí. Es que somos pobres. ¿Verdad, Antonio? Mujeres, tanto como pobres. No, si yo creo que no importa. Sabiéndolo. ¿Pobres? Tú, ábrelo tú. Bueno, lo abriremos entre los dos, ¿eh? Toma. Una, dos, y tres. ¡Tres! ¡Antonio! Si no le falta ni un detalle. Hasta tiene su espejito y todo. Es para mí. Es todo para mí. Antonio. ¡Mira por dónde va! Hasta luego, mi vida. Vuelve pronto, que tú en el café te duermes. Es un momento. Antonio. Antonio. ¿Sí? Anda, hombre. Espere, espere. Un, dos. Espere, espere. Espere, espere. Espere, espere. Espere, espere. Espere, espere.